En la cima de la chiche mas pequeña Y esta casita aqui esta en la En la cima En la cima de la chiche mas pequeña Va a ser por ahora Nuestra base Comentarles que este va a ser nuestro refugio Este Después del conflicto armado Después de que paso El tiempo de desminación Por parte del ejército y las Naciones Unidas Yo anduve en este sector Con la gente de las Naciones Unidas Con la UNUSAL Haciendo la desminación Y mucho despues de eso se construyó aqui Esta caseta Y se montó una antena para monitoreo Se montó una antena que ya no esta Ya no esta Se montó esa antena Se pusieron paneles Y antena de resección de señal De la radio de las Naciones Unidas Oye se echó a perder Esta caseta era para proteger Las baterias que recargaban con los paneles solares Para mantener aqui Osea que fue una base de las Naciones Unidas De las Naciones Unidas Para llevar a cabo La desminación Esa si es una seña de que hace poco estuvieron aqui Miren limon y pepino Todavia no esta desecho Y las sopas Pero este fue de ayer No No ya tiene mas tiempo Lo que pasa es que por el helado cuesta que se Bueno entonces vamos a disfrutar un aranado tambien Andan Delicioso Vamos Ahorita estamos comiendo Echandonos unas jardinas Unos panes Ya fuimos a ganar el pescado alli al plan de la laguna Un atun alli Porque es lo mas practico para traer aqui Queso duro Queso duro En nombre del bueno de aqui Este es el momento mas delicioso Después de haber ascendido aqui A la cima de esta belleza natural El tigre que llevamos a entrar El tigre que llevamos a entrar Estamos disfrutando en la cima esta montaña Falta Que se alimenta El guerrero Ahí estamos con todo Por si a caso se alimenta demasiado Por si se alimenta demasiado el guerrero Todos Estamos listos Aquí vamos a acampar Vamos a hacer limpieza Para hacer limpieza porque se ve que han dejado medio medio sucio estos ciclotones que han estado subiendo aquí hay mucha botella y hasta aquí han hecho fuego adentro para minimizar me quedo más o menos tranquilo aquí el ambiente es diferente estamos listos ya más o menos quedó limpio aquí el el refugio hay personas que mencionan cuatro cumbres visualmente desde la calle desde la carretera panorámica hacia Mendoza en el sector de la cajonera del sector de Guadalupe se ven cuatro cumbres entonces ahorita estamos en una de las cuatro cumbres vamos a explorar el cráter y un clima aquí pero súper fresco delicioso esta vegetación si es súper bella bellísima los árboles son uniformes en su vestimenta bien claro el viento soplando de norte a sol como debe de ser el modo de solquice las plantaciones bailando el son del viento al fondo el cráter al fondo el cráter ahí vamos al fondo a este fondo ahí vamos a explorar el cráter la ventaja de esta expedición o exploración este que pues nosotros nos hemos venido con tiempo hemos llegado hemos consolidado ahí el refugio el campamento pues y vamos con tiempo a la expedición del cráter bueno aquí vamos a ver una señal una señal porque como vamos un camino desconocido estos son sitios estos son puntos puntos que de referencia que vamos a ir dejando para poder regresar a nuestra base acá ahí viene la este guerrero va haciendo la señal para poder regresar porque podríamos perder perdernos acuerden que existe el ajillo y lo pateamos pues nos podemos despistar y ir a parar a otro lugar entonces lo recomendable que si sentimos que hemos pateado el ajillo nos vamos a quedar quietos en un lugar hasta que nos pase el efecto la vegetación aquí lo característico de esta belleza es la uniformidad va de la de los árboles que la constituyen de gran altura una gran altura lleno de músicos y de parásitas eso es esta belleza aquí natural esta parte la más alta en el sector sur está la pared más bajita del cráter en el sector norte o nor oeste está más alta y allá se pueden ver las las cubres de los árboles el campamento de nosotros está ahí arriba ahí arriba así que nosotros lo rodeamos lo rodeamos para entrarle por la parte más accesible más accesible muy bien bueno miren aquí este es el cráter vamos a la otra pared para que podamos apreciar lo bueno es que aquí no hemos encontrado como están las pacallas desarrolladas aquí no hemos encontrado serpientes difícil de encontrar las culebras no les gusta lo muy helado que hay pero cuando hay son grandes una anaconda nos podemos encontrar aquí aquí están las matas de pacallas pero ahorita no tienen no hay bueno aquí estos hipotones dicen que pues no hay culebras pero si nos aparece una sería una tremenda tremenda que nos sacaría una buena carrera quizás entonces aquí estamos en el mero epicentro del cráter de la erupción desconocida la fecha nadie tiene datos poca gente ha bajado aquí no existe no existe datos de cuándo fue que estas terras hicieron erupción fueron hace añisimos muchos años muchos años antes de la venida de los españoles si si ahí está la otra pared que tiene este es lo más alto 150 metros si 150 metros de altura en este sector en este sector es alto para bajar igual se puede ver todo eso pero si hubiéramos bajado aquí recto el regreso estaba como bien difícil o sea que hay que entrarle por el lado el lado sur el lado sur el crátero porque es más bajo mientras que por los otros sectores es más alto es más arriesgado también querer aquí puede verse bajar aquí puede verse el tipo de suelo que está muy ya cubierto de humus que con los años se ha cubierto de vegetación pero al igual que el otro cráter el que está en la teta del lado este que también está ya cubierto de vegetación pero allá todavía está como más más libre que esta podríamos decir si este pero allí se hacía la laguna ah ya allí se hacía la laguna si este y por cierto yo conocí señores que sus ancestros les habían comentado que hubo un tiempo que allí hasta podía uno nadar en ese sector pero que ahora ya no existe todo eso ya no pero aún así todavía se conservan en el cráter perforaciones donde la gente hacía los huecos para que el agua se acumulara y poder este ocuparla para los cultivos de los florales y y las siembras de hortalizas y legumbres que había en el sector así es que estamos llevando lo mejor de la naturaleza para nuestros amigos que nos siguen en youtube y en facebook esa fruta parece cuchampérere pero no es cuchampérere no ¿cuál? No, no, no escuchan perro. Ah, sí, es diferente. Es diferente. Veamos, veamos, veamos. Vamos a cortar uno. Para verlo de adentro. Pesa mucho menos. Púlselo. Sí, se ve diferente. Pero probémoslo, abrémoslo. Es lechoso. Veamos la... Sí, es pura esponja. La similitud. Pura esponja. O no, con el huichamper. Es familia, ¿verdad? Sí. Es familia. O hay huichamper. Vamos a probar la semilla para estar seguros. El sabor. Yo creo que es huichamper. Un poquito más amargo. No, entonces no. No es comestible. Yo me lo voy a comer. Sí, no, pero no es. Si se duerme, lo vamos a llevar en una hamaca. No, no. Ya hice un trago. Un segundo. Pero se parece al huichamper. Un tercero. Yo diría que es un huichamper gigante. Montes. Montes. ¿Todo es Montes? Porque el otro huichamper es más claro. Pero se parece en todo. Yo creería que sí es. ¿Qué dice usted? No. No es huichamper. No. Es parecido. Parecido. Ah, bueno. Pero sí, se parece bastante. Pero es como más, como esponja. Como más. Todo este material. El otro es como esponja, pero más sólido. Más sólido. Sí. Y es lo que come. Ajá. Ok. Así eran nuestros ancestros. Así probaban las plantitas para ver si eran medicinales o combustibles y todo eso. Y allí viene todo con el paladán. Alguno tuvo que haber muerto. Sí. Pero mire cómo escurre leche. Más que el otro, quizás. Es lechoso. Sí, como que es la leche del, ¿cómo se llama? Del cojón. No, el que destruye el exterminator. ¿Cómo se llama? Del terminator. La sangre del terminator. Oiga, oiga las aves. Oiga las aves. Sí, ahí se ven. Allá, Heriberto. Por aquí. Por ahí está. Por ahí está. Oiga. Oiga. Sí, está cerca. Por ahí andan las aves. Se oyen. Oigan. Se escuchan sus cantaras. Sus cánticos. Sus melodías. De entrada. De este hoyón. Así le decían ellos. No lo conocían como cráter. Había una hortensia. Preciosa. Para los que conocemos las hortensias. Sabemos que se hace una macoyada. Entonces. Cuando te metías y pateabas el ajillo. Tenías que buscar esa hortensia. Esa era la salida. Esa era la seña que los señores tenían. El antídoto. Sí. Sí. Para salir. O sea, rodear. Hasta encontrar la hortensia. Y ahí se ubicaban. Ahí se ubicaban. En una hortensia. Aquí. Hay mucha vegetación. Para poder hacer un mirador. Vean. No porque. Al otro lado de este paisaje. Bueno. De estos arbustos. Podría haber un mirador. Hacia el sector de Zacatecoluca. Pero todo esto. No permite tener una buena vista. Aquí por donde tenemos las señales. Igual llegamos al campamento. Pero está la otra de rodear el cráter. Sí. Y irnos en esta ruta nueva. A salir prácticamente donde subimos. Y volver a subir un tramo. Allá puede estar. Para llegar al campamento. Mirador. Más o menos. Más o menos por ahí anda la cosa. Vaya. Ya nos ubicamos. Déjame aquí. Rodeamos aquí el cráter. Ok. Seguimos. Veamos aquí. Esta piedra. Esta piedra era la misma. Lo poquito que queda en el cráter de la piedra. Aquí por la temperatura se reventó. Ve, ve, ve. Esta es quebrada. Esta de aquí se descajó. Cuando será la presión de las raíces del árbol. Pero porque ya era una piedra que tenía reventadura. Aquí todas estas piedras. Vaya, están cubiertas de mucos y todo. Pero estas piedras son propias de la expulsión de Zacatecoluca. Sí, va. Sí, ¿viste? Ah, sí, son. Sí. Chilada de plantas. Yo, vaya. Y el análisis personal. Por la forma de cráter. Que se puede ver ahí al fondo. Esta es la parte más bajita. Para acá tiró la boca nada. A Zacatecoluca, a Zacatecoluca, a Zacatecoluca, a Zacatecoluca, a Zacatecoluca. No, exactamente no, pero está allá. O sea. Si estamos caballos en el medio. Sí, miren la profundidad. Sí. La profundidad, creo que. Se ve hondo. Sí. Sí. Y miren la caída. ¿Aún cuando estamos? Cuando derramó. Cuando derramó todo. Sí. Aquí se refugian algunos animales. Sí. Claro. Algunos venados. No sé qué, porque no hay espiércol. Bájole. Ajá. Qué bonita esta peña. Qué bonita. Puedes dejar una caminata a la peña. ¿A la peña? Sí. A la peña de la casita le vamos a poner. Sí. Peña de la casita. Sí. Miren, miren. Hasta el quiebre tiene aquí. Bueno, la vamos a baptizar como la peña de la casita. Sí. Qué bonita. Ahorita dice que me voy a levantar una celda. Aquí en mis hombros. Denle, denle. Sí. Eso, eso ahí. Ahí. Mi otro hombro, mi otro hombro. Muy para arriba. Muy para arriba. Son inventores ustedes de la exploración. ¿Cómo está ahí? ¿Es plano? No. No, sí lo es. Sí, filo. Es filudo. Ya es el filo para abajo. Ah, ok. Ahora es que se puede caer por el otro lado. No se puede parar con los dos pies firmemente, ¿no? No, no se puede. Está así, ve. Bueno, es un filo ahí. No hay donde. De aquí aparenta como que si fuera plano. Entonces está bonito ahí. No, no es plano. Es así, ve. Pero es peligroso. Sí, es peligroso. Vale. Estuvo. Lo dejó en paso ahí, Iba. Parece el mico león. Hizo el paso del mico león ahí. Y este peñascón. No hay subida. Este peñascón. Miren cómo está reventado por la temperatura. Sí. Es que esto escupió piedra, hermano. ¿Dónde está el peñascón? ¿Está bien aquí? ¿Qué? ¿Está listo? Sí, está listo. Dele, pues, dele, pues. Aquí estamos saliendo del cráter. Aquí era la salida original.